Con la coordinadora de los programas de bienestar, tengo entendido que fue por discrepancias en la vacunación, la forma como se está llevando a cabo la vacunación. Se va a investigar, pero hay que verlo con cuidado, porque se está hablando de que usaba guardaespaldas y no lo creo. En cada brigada de vacunación hay elementos de la Guardia Nacional, no creo que sean guardaespaldas de la coordinadora, porque eso está prohibido. Si fuese así, la coordinadora tendría que ser sancionada, pero hay que verlo, porque hay mucha confrontación política también por las elecciones, es la temporada.